Vamos a dar recaña a lo último, que son jugadores que ahora mismo están en la Euroliga, pero que podrían dar el salto o que deberían dar el salto de alguna manera. Bueno, Euroliga o lo que sea. Euroliga o lo que sea. Que ahora mismo no están en la NBA y que están en Europa, ¿no? Se puede decir. Sí, básicamente. Jugadores que o que ya han estado y deberían tener una segunda oportunidad, o jugadores que no han estado todavía y que deberían dar el salto al charco. Dicho esto, no son jugadores que nosotros queremos que se vayan. Evidentemente, de estos cuatro que voy a decir, no quiero que se vayan nadie. Porque el juego en Europa me gusta mucho verles aquí. Y en la NBA quizás no tendrían tanto protagonismo. Pero sí que es verdad que para su carrera, a lo mejor les vendría bien probar otra vez. Sí, no, no. Por primera vez. Sí, bueno. A ver, a mí me falta uno, ¿eh? Me falta uno porque, claro. Pero tú tienes tres. Tengo tres. Vale, vale. Sí, pero acabaré sacando el otro. Voy a estar pensando mientras vamos. Pero podemos empezar. Mira, si quieres puedo empezar. Puedo empezar si quieres. Empieza, Pablo. Empieza a ti. Mira, es que quiero empezar con este porque he barajado dos opciones, ¿vale? Son del mismo equipo. Y he barajado y he dicho, ¿cuál de los dos elijo? Lorenzo Brown. Vale. Estaba dudando entre Baldwin y Lorenzo Brown. Me parece que son dos jugadores con el físico para jugar al NBA. Lorenzo que ya estuvo en los Raptors. Claro. Sí, sí, sí. Los dos han estado en NBA. De hecho, Baldwin siempre defiendo que es un jugador que si la cabeza le hubiese funcionado igual que el físico y que tiene, exuberante y tal, es jugador NBA, perfil NBA, porque pisa pinturas, atlético, todo este tipo de cosas que va a ser un jugador exterior en la NBA tiene que tener. Pero, claro, lo que me ha hecho decantarme por Lorenzo Brown es porque creo que este periplo en Europa le ha hecho madurar como jugador mucho más que a Baldwin. Es un jugador con una toma de decisiones mucho mejor. Para mí es mucho mejor jugador de baloncesto, Lorenzo Brown. Y físicamente también es un base alto que puede perfectamente. Y yo creo, pese a que me doliese mucho, que Lorenzo Brown podría dar, digamos, volver a casa, ¿no? A Estados Unidos e intentar probar suerte en la NBA. 100%, tío. De hecho, lo he barajado. He estado barajando a Lorenzo Brown, pero yo he metido a Wade Baldwin. Lo he metido. Sí, sí, lo he metido. Sí, sí, lo he metido, pero porque lo considero un atleta que te cagas. Es que es un atleta impresionante y que creo que por físico, por talento y habilidad, debería estar en la NBA. Pero, claro, la cabeza para este tipo de jugadores con tanto ego, pues digamos que es muy mala, ¿no? En la NBA tendría sitio, tendría sitio si fuese capaz de tener una madurez, ¿no? Como has comentado con Lorenzo Brown. O sea, ¿puede tenerla? Eso yo no lo sé, pero creo que a lo mejor probar alguna vez no estaría del todo mal, ¿no? Con Wade Baldwin. Aunque creo que Lorenzo también debería hacerlo si se garantiza que puede tener un rol de alguna manera, con alguna oportunidad. Hombre, sí. Fíjate que yo creo que son dos jugadores a los que no les ocurriría lo mismo que a Michic, que yo creo que tendrían más oportunidades. Yo creo que sí, tío. Aunque sea por el mero hecho de ser norteamericanos, al final yo creo que en ese sentido... Yo creo que, bueno, Michic acabará teniendo un poquito más de oportunidades de las que puede estar teniendo ahora. ¿Sabes el problema, tío? Que del perfil de Lorenzo hay mucha gente ya en la NBA, ¿sabes? Sí, hombre, claro, pero... Pero Lorenzo ahora mismo es mucho más inteligente que otros jugadores que hay allí en la NBA. Mira, me parece muy interesante lo que ha dicho Mugen, tío. Porque ha dicho que ojalá Kemba dentro de uno o dos años, porque significará que ha rendido bien en Europa y que hemos disfrutado de él durante un par de años. Sí, bien tirada. Bien tirada, señor. Está muy bien tirada. Cuidado que Michic no venga al Madrid. Por ahí dice Tony Panther. Yo a Panther lo he pensado. A Panther lo tengo. Mira, le damos caña. Kevin Panther lo tengo. Kevin Panther. Yo lo he pensado en ti. A mí es un jugador que me gustaba mucho ya en... Bueno, estuvo en Olympiacos, tal, pero ya en la época sobre todo de Milán, de Milán, me gustó mucho. Ese Milán se metió en Final Four, también tenía a Lidei, que luego se fueron los dos a partizan. Ojo. Pero en ese momento la gente lo tenía un poco infravalorado. Es como que no lo metían en la terna de grandes estrellas de la Euroliga. Yo creo que el año pasado se metió en esa lista, ¿no? Sí. Se puede decir. Y metió a Milán en Final Four y cuando este tío se marchó a partizan a jugar Eurocup, la gente decía, vaya fichajazo de partizan, increíble, este tío que es nivel Euroliga se va a la Eurocup. Pero eso es lo máximo que yo por lo menos llegué a escuchar y a leer, que es que un tío de Euroliga se iba a Eurocup y que sorprendía. Pero es que para mí era mucho más que eso, era un estrellón de la Euroliga. Un jugador que había sido tercero en la última Final Four con Milán o cuarto y que se marchaba a jugar la Eurocup con partizan. Claro, luego ya jugó ese año de Eurocup y en Euroliga, el año pasado fue una locura. Fue una barra basada, los tres partidos que juega contra el Madrid, los tres que puede jugar por hacer el Jaimito en el Witzing en el segundo partido, fueron una locura. A mí yo creo que Panther me encaja mucho que pueda dar el salto, aunque creo que no lo va a hacer, creo que no es ese tipo de jugador, pero sí que es verdad que por encaje, por calidad de sobras, me gusta mucho la defensa perimetral que tiene, brazos largos, pies rápidos, eso creo que puede encajar perfectamente. Y físico, tiene un físico impresionante, o sea, yo creo que podría dar el salto, pero no me da el perfil de hacerlo porque ya pues tengo una edad y pues jugárselo ahora de esta manera pues a lo mejor no le apetece mucho. Sí, sí, no, no, estoy de acuerdo contigo y vamos a ver, porque es un jugador que tuvo muchos cantos de sirena, ¿no? De muchos equipos en Euroliga en verano y yo siempre dije, sí, pero cuando no se acababa de materializar nada y tal, dije, cuidado no se acabe marchando a la NBA. Sí, porque dije, a veces este tipo de situaciones acaban con una oferta y random de NBA por poco dinero y tal, al final se acaban arriesgando a intentar probar suerte de nuevo, pero bueno, gracias a Dios, Partizan logró, bueno, o el Barça o el que hubiese sido, pero que digamos, se logró retener a Kevin Panther porque me parece un activo para la competición increíble. Sí, Pablo, voy con mi segundo nombre, que es un nombre que me gusta mucho y que cada vez que lo veo jugar digo, este tío debería estar en la NBA, ahora mismo, ¿eh? ¿Quién? Hace años no, pero ahora mismo sí. Don Mario G. Sonia. Ah, amigo, buen físico también. Mario G. Sonia, físico, capacidad reboteadora, tiro de tres, capacidad de jugar sin balón, me encaja, tío. En esos años yo creo que tampoco era tan maduro como ahora, ahora le veo súper sereno, súper tranquilo a Mario G. Sonia, tío, me gusta mucho ahora mismo como jugador y creo que, mira, es que hay veces que veo, por ejemplo, jugar a los Nuggets y digo, tío, Aaron Gordon tiene un perfil parecido al de Mario G. Sonia, quizás Aaron Gordon es más físico y tiene una capacidad, pues, de poste diferente y es mucho más atletico, pero tiene un rol, podría tener un rol parecido en algún equipo de tirador, reboteador, un tío que te corre la pista, de ese tipo de jugadores, ¿sabes? Me podría llegar a encajar. Sí, sí, no, no, estoy muy de acuerdo. O sea, el símil con Aaron Gordon no es de jugador, sino de rol. Pero que me parece que es un jugador muy interesante, sobre todo a nivel físico, porque yo los comparo con Musa y me parece que es, quizás a nivel europeo, en ligandés y tal, Musa hace más números, es más anotador, todo este tipo de cosas, pero a la hora de imaginármelos en la NBA, creo que físicamente G. Sonia está un par de puntitos por encima de Musa y eso le haría, yo creo, poder esto. Ya tuvo ciertos momentos buenos en NBA, yo creo que tuvo ciertos. Sí, en Portland, tío. Ciertos tramos, sí, ciertos tramos en los que tuvo protagonismo, en los que lo hizo bien, pero bueno, al final ya sabemos cómo funcionan un poco las cosas con estos europeos, ¿no? Que hay veces que no tienes minutos y que hay veces en los que te dan muchas más oportunidades. Ya depende de la fortaleza mental de cada uno y de las ganas que tenga cada uno de calentar banquillo cuando le toque el aguantar o no. Claro, al final, G. Sonia yo creo que vio que altibajos, rachas, ahora juegas, ahora no juegas, al final uno se cansa y aquí compites por todo y eso siempre se valora mucho. Sí, encima es un jugador muy demandado en general, o sea, siempre ha tenido muchas novias. Deja Mario en paz, dice Mujer. Mira, ahora en serio, ¿vosotros veis a Tavares? Pues mira, lo he pensado, meter a Tavares, pero ya es un tema que hemos comentado mucho en el canal. Ya lo hemos comentado mucho, sí. Pero yo no lo acabo de ver, porque sobre todo la regla, creo que Tavares es absolutamente diferencial aquí por la regla de los tres segundos defensivos. En el momento en el que no, ya no solo es el hecho de que no pueda estar ahí presente durante todo el ataque rival, sino que le obligas ya a moverse y a nivel de movilidad, pues puede sufrir más, evidentemente. Mira, por ahí dice Musa, a mí Musa me echa un poco para atrás, tío. Joel Parra, ¿eh? Joel Parra, pues eso es jugárselo una barbaridad. Sí. Yo creo que le falta calidad y mejorar el físico a Joel Parra, pero el físico en cuanto a velocidad y tal, ¿eh? No que no tenga físico. Bueno, veremos, veremos. ¿Tienes otro nombre tú, Pablo? Sí. Dale caña. Y le voy a dar al nombre, al nombre que tenía, sobre todo que me ha venido a la cabeza y que te he dicho, no juega Euroliga. No juega Euroliga, ¿vale? Pero ya ha estado en la NBA en un pasado. ¿Quién crees que es? Que has dicho, sé quién es. ¿Quién crees que es? Jalilo Káfor. No. ¡Oh! ¡Oh! No, no. Pues me sorprendes, la verdad. Juega en la Liga Endesa. En un equipo de Eurocup. Para mí, por físico, por cualidades, me recuerdo un poco al caso de Fontequio cuando se marchó de Vasconi a la NBA. Es un jugador que ya estuvo en su día en dos de las Mavericks. Para mí, Nico Brusino. ¡Hostia! Es un jugador que, por físico, un jugador de esa envergadura, con esos brazos, esa capacidad de desplazarse lateralmente, ese tiro de tres, esa mano que tiene, que yo creo que también es capaz de pisar pintura y penetrar a canasta. Si mejora un poquito lo que decimos siempre de la regularidad y un poquito la toma de decisiones a la hora de dividir la pintura y doblar, jugando el bloqueo directo, a mí lo puede jugar el como manejador. Yo, personalmente, creo que es un jugador que podría, tío. Por condiciones físicas, podría. Tío, pues no me lo esperaba, ¿eh? Pero podría pegar al héroe grande, tirador... De hecho, ya estuvo en su día. En su día estuvo. Estuvo en los Spurs, ¿no? No, sí, en los Mavs. En los Spurs y en los Mavs, tío. Me parece que estuvo en esos dos, ¿eh? Pues la verdad es que no lo había pensado y podría ser, ¿eh? Pero claro, lo que has dicho, la regularidad y tal... Para poder dar ese salto tiene que convertirse en un estrellón de Europa. Y para eso le queda todavía, ¿no? Sí, bueno... Sí. Le quedaría dar el salto a la Euroliga y ser un jugador sólido en la Euroliga, ¿no? Titular. Un equipo... A mí es que me sorprende, ¿eh? Me sorprende que Valencia, que hizo varios fichajes así, casi un Robertson y tal, ¿no? Que, digamos que, además de picar un poquito en Milán con Brandon Davies, ¿no? Pues también se fue a Eurocup con Touré. Se fue a Obradoiro con Cassius. Dije, me sorprende mucho. Bueno, o intentó Calgai del Juventud. Me sorprendió mucho que no intentase un jugador como Brusino. Me parecía que no era una pieza más que interesante. Se te va a Jedraitis, tío, y pillas a Brusino. No sé. Sí, sí, que sorprendió, sí. Pablo, voy a ir ahora con un jugador que quizás es más esperado en esta lista para terminar con uno que no te esperas ni de coña. No. Pero ni de coña, ¿eh? No, no. O sea, ni en tus libros está imposible. No está, no está. Este tercero ya lo hemos comentado alguna vez que es Darius Thompson. Darius Thompson, ya hemos comentado que por cualidades, base, organizador, que te hace de todo, defiende, corre, puede tirar de tres, súper inteligente. Y para la NBA me parecería que ni pintado, la verdad. Lo único que ya de poder irse podría hacerlo porque es joven todavía, todavía tiene margen de cometerse en una estrella de la Euroliga si no lo es ya. Y podría encajar, la verdad. La verdad que sí, la verdad que sí. O sea, yo siempre he pensado, yo siempre valoro mucho, ya lo he dicho con Brusino, lo he dicho con más jugadores, pero el aspecto físico. Y al final Darius es un jugador, un base con brazos muy largos, con envergadura por encima, digamos, de la media de su posición. Que muy bueno, digamos, en cuanto a templanza, ¿no? De dirigir el juego, pero también es anotador, tiene buena mano. Sí que pienso que es un jugador que podría tener cierto hueco en la NBA, aunque es americano, pero me recuerda mucho a Michich, tío. O jugadores de este estilo, o sea, y claro, lo de Michich puede sentar un precedente peligroso. Es peligrosísimo. Me da un miedo, tío. Además, me parece que lo escuché en Basket News, en una de estas lecturas, que decían que es determinante para la Euroliga que este tipo de jugadores rindan. Es que ha sido determinante en los últimos años, Michich. En el exterior, en América, se tome en serio la Euroliga. De que vengan aquí, pues que venga aquí dos veces MVP o un MVP como vez en KOF y que sea la leche en la NBA. Pues si no se tiene un precedente, es peligroso para el valor internacional de esta liga. Sí, mira, yo... Es que el cuarto nombre, tío... ¿Sabes lo que me pide el cuerpo? A ver. Pero no lo voy a poner porque sé que es imposible ya. Pero a mí me parece una locura que no llegase a tener más oportunidades. Ya sé que es muy pequeñito y tal, pero campazo, tío. Ya, tío. Es que duele. Es la típica cosa que duele. ¿Qué me duele? Mugen está encantado, pero para un aficionado súper neutral que no haya triunfado en la NBA es súper injusto, tío. Sigo teniendo pesadillas recordando por qué no le dieron más bola a Campazo, tío. La palabra a mí me parece injusto, tío. Si ya sé que no ha triunfado ni lo hará y ya no va a dar el salto, si ya lo sé. Ya no lo va a hacer. Si es que yo digo que me tiene mosca, me tuvo y me sigue teniendo como un tío con la calidad que tiene, con la cantidad de cosas que es capaz de hacer sobre una pista de baloncesto. A nivel defensivo es bastante bueno. Bastante no, es top. Es el mejor base defensivo para mí de la Euroliga. No tuviese casi oportunidades. Contra a Satoransky y tal por tema físico, ¿no? Ah, bueno, sí, pero a nivel pasar los bloqueos, todo este tipo de cosas, es élite. Élite. Sí, sí, sí. Entonces, había pensado en otro pequeñito, pero que claro, es distinto. Marcus Howard. Marcus Howard para mí es un jugador que podría, sobre todo viendo la situación de Baskonia, que se puede entender que aunque área renovado tiene cláusula de salida NBA y Euroliga, puede tener ofertas de Euroliga, las va a tener, pero también puede tener alguna que otra oferta de NBA y decidir por qué no, después de un par de años muy buenos en Europa a nivel individual, dar el sol. Lo único que en la NBA, si te vas a las rotaciones de equipos, más en rotaciones de top 8 o top 9, no hay un Marcus Howard, no hay un jugador de esa altura. O sea, a día de hoy es dificilísimo que un jugador de la altura de Howard tenga sitio. Sí, pero bueno, como desempeña un rol de, o sea, yo más bien como un rol de tirador puro y duro. Sí, claro, lo único que luego en defensa hay en la NBA, si no tienes un físico de alguna, aunque seas mal defensor, si no tienes físico para defender, vas a estar bastante sacrificado. Pablo, voy a terminar lo que te he dicho, tío, con un nombre que no te esperas para nada, pero para nada. Dame una pista, dame un par de pistas, va. Es un jugador que ya ha estado en la NBA, ¿vale? Que tuvo, no se fue de la NBA por rendimiento, sino por otra cosa. Que volvió a España. ¿Minutis? No. Es que no te lo esperas, no te lo esperas. Compartió equipo con un MVP de la NBA. Y estuvo en rotación bastante tiempo. Y era importante la rotación. Has pillado, tío. Volvió a España. Sí, sí, volvió a España. No sé, tío. ¡Alex Abrines! Lo pone por ahí Mugen, tío. ¡Anda, anda, anda! Alex Abrines, tío. Yo creo que soy fundador del club de fans, de Alex Abrines. ¡Uf, no lo veo, eh! No, 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 te lo voy a explicar. No lo voy a hacer ni de coña. No lo veo como tal, pero sí que creo que si lo hiciese, no sería descabellado que pudiese encontrar algún sitio. Porque, tío, tirador, defensor, jugador que ya ha tenido experiencia en Oklahoma, Oklahoma llegó a ser sexto hombre, tío. En el Oklahoma de 2017, con Westbrook MVP y tal, era el sexto hombre de Oklahoma. Rindió bien. En ese momento tenía un físico privilegiado para estar ahí. Buen tirador, muy consistente. Y creo que podría hacerlo. Eso sí, tuvo la movida de la depresión exacta cuando estaba en América. No va a querer volver a eso ni de coña. O sea, creo que ahora mismo está muy bien en Barcelona. Creo que está muy bien en España. Pero sí que creo que por cualidades y por talento podría estar perfectamente. Sin duda. A ver, yo creo que tenemos un problema con Abrines. Y es que siempre, desde que era muy joven y tal, y despuntó en el Barça, pensábamos que podía llegar a ser un mega estrellón, un jugador capaz de hacer muchísimas cosas. Lo que digo, un mega estrellón de ser la referencia ofensiva de un equipo del Barça en Euroliga. Y porque apuntaba. Y al final quizás se ha quedado en un jugador de menor calado, porque no es un estrellón al que confiar cada posesión el balón en sus manos en un partido ajustado de Euroliga. Pero creo que conforme han ido pasando los años, todo lo que le ha sucedido, que al final yo creo que eso también, aunque habrán sido momentos súper jodidos, le habrá hecho todavía más fuerte. Creo que ahora ya, su regreso al Barça, aunque le costó, le fue costando, poco a poco, porque le costó un poquito. Pero ahora ya estamos viendo un Abrines con una confianza brutal desde la línea de tres, que además es un lujo tener un tirador así, con la rapidez con la que sale de indirecto si arma el brazo, pero con el físico que tiene. Porque claro, es un poco el drama que pasa, por ejemplo, a Vasconia con Howard, que te da muchísimo, pero luego en defensa es un lastre. Pero Abrines no es el caso. Abrines es un jugador que puedes diseñarle muchas situaciones de indirectos, que puedes usarlo como un tirador puro y duro, pero que al mismo tiempo luego en defensa puede coger a uno de los jugadores más importantes del equipo rival. Sí, sí. Lo pone Mujer, un Cigandí de libre. Sí, sí. Por eso digo que podría estar en este momento en su carrera, pero también es súper entendible que no quiera. O sea, ahora mismo yo quiero estará feliz y eso hay que entenderlo, vamos. Sí, sobre todo porque en el Barça, lo que decimos, le ha costado, y ahora parece que sobre todo ahora ya con Grimao ha encontrado su rol perfecto. Ahí se le ve bien, tío. Yo creo que es súper importante y es lo que queremos todos los aficionados, ver a gente como Abrines, que además es nacional, producto de la casa, jugando bien y disfrutando, tío. Pues nada, no sé si la gente tendrá algún nombre más, si no, chapamos por aquí, tío. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!